Sí, feliz tarde. Estamos aquí en Guadalajara, donde ya se hizo oficial la Premier 12, que se llevará a cabo del 2 al 17 de noviembre del 2019. Habrán tres sedes, una será en Guadalajara México, la otra en China Taipei, que es la sede de nosotros Venezuela, y la otra en Corea. Van a clasificar dos equipos de cada grupo, y esos seis equipos pasarán una super ronda a jugar en Japón. El grupo de Venezuela, que es el grupo B, está compuesto por el país de la filtración China Taipei, Puerto Rico, Japón y Venezuela. Es un grupo bastante fuerte, donde necesitamos prepararnos de la mejor manera posible. Queremos clasificar, dejar el nombre de Venezuela bien en alto, y esta Premier 12 tiene un ingrediente adicional, que el mejor equipo de América tiene un grupo directo a las Olimpiadas 2020. Y queremos estar presentes en ese evento. Nos hemos trazado desde ya dos objetivos. Tres, mejor dicho. Primero, avanzar de grupo. Estar entre los dos primeros que avanzan a la super ronda a celebrarse en Japón. Segundo, conseguir ese pase para las Olimpiadas. Ser el mejor equipo de América, de manera que estemos directos en las Olimpiadas de Tokio 2020. Y por último, lograr el campeonato de esta Premier 12. Desde aquí, desde Guadalajara, ya preparándonos para este evento. La mejor de la suerte. Feliz día.